en el día de hoy estamos aquí esperamos de que la justicia entienda la situación de juan compré estamos dándole el apoyo en este día de hoy y daremos otro tipo de paso entendemos de que también este no sólo el único problema ya ustedes pueden ver la situación como se encuentra en el palacio hoy pueden salir a los ladrones a robar a moca porque traen todos los policías y entendemos de que se le debe buscar una solución y no sólo a juan compré sino al pueblo mocano que bastantes problemas tienen y que lamentablemente vemos la depresión del coronel y también del procurador fiscal que todavía faltan fiscales para poder entrar a la audiencia porque entran 5 fiscales entonces quiere decir que es una trama más política que le da el pld en la fiscalía a la provincia para allá en el caso del movimiento popular de los pelegrinos el palco se mantendrá dando el apoyo correspondiente y estaremos a disposición de seguir enfrentando aquellos problemas que existen en otros pueblos y dando la cara a la gallardía a los problemas que existen con este movimiento popular de los pelegrinos bueno después que saldremos de aquí tendremos un encuentro donde ahí valoremos vamos a valorar la situación pero sí con la alternativa de que no nos van a callar no nos van a parar porque porque muchos problemas existen en nuestro pueblo y nosotros somos que hemos dado la cara al pueblo buscán y seguiremos enfrentando aquellos problemas que existen en nuestras comunidades cueste lo que nos cueste si tenemos que volver a la calle si tenemos que retomar nuestras manos con nuestras luchas pues continuaremos luchando y vamos a seguir luchando hasta que liberen a juan compré y también y ver cuando también traeremos a papo barbuena si no nos sueltan a juan compré pues tampoco traemos papo barbuena bueno la situación no es que tener temor sino seguir enfrentando aquellos problemas que todo el mundo conocemos pero sí temor deben tener ellos temor deben tener los que no se presentan que no tienen el valor no tiene la gallardía de poder resolver los problemas mientras pagan tigres de vándalos donde el día de hoy el coronel sale en un periódico digital de santiago comiendo sus asopados con los delincuentes lo que nosotros traemos de prueba para el coronel y para la fiscalía demostrando la inocencia donde el ministerio público dice que no va a procesar a juan compré que lo tienen por seguridad detenido quiere decir que no es más que un chantaje de la fiscalía de la provincia para allá pero hay muchos problemas fiscales aquí en moca aquí usted sabe cómo está el narcotráfico usted sabe cómo está los robos usted también debe saber dónde que está la agencia de vehículos que de unos primos de unos ayudantes de fiscales de la provincia para allá que meten vehículos robados y que usted también debe indagar su situación en la provincia para allá una producción de enje y productora acceso sin límites